Adilam fabrica máquinas de tecnología WAM Plasma y en esta feria estamos presentando nuestro primer prototipo de máquina WAM Plasma. Somos pioneros a nivel mundial en ofrecer una solución comercial de esta tecnología que da respuesta a sectores tan exigentes como el aeronáutico, ferrocarril, naval, todos aquellos que quieren fabricar pieza metálica grande, metrometría no muy compleja, una tecnología tan interesante y tan efectiva como la fabricación aditiva. Para nosotros, para poder cumplir este hito de presentar el prototipo, ha sido clave colaborar con Tecnalia. La colaboración con Tecnalia nos ha permitido acelerar el desarrollo tecnológico y la llegada al mercado de esta tecnología.